Buenos días, esta clase pertenece a la licenciatura en enfermería a inglés de la licenciatura en enfermería de la sede Neuquén y es la clase número 14, así que la del 17 de septiembre. Bien, en la clase de hoy vamos a tratar algunos temas, la introducción de la unidad 4, una nueva unidad, vamos a estar presentándola, vamos a realizar la corrección de la actividad 20, que fue asignada de tarea el miércoles pasado, vamos ahora sí a presentar la frase verbal compuesta en voz pasiva, veníamos trabajando con la frase verbal en voz activa, hoy vamos a trabajar con la frase verbal compuesta en voz pasiva, porque siempre son frases verbales compuestas, y también vamos a trabajar con algunas nociones de tiempo, el tiempo verbal. Bien, comencemos entonces. La unidad 4 presenta el artículo de investigación, si este es el género que hemos elegido para trabajar en inglés, si es un género que ustedes van a necesitar para realizar su tesis, en el caso de que sigan la licenciatura, para materias como metodología de la investigación, bueno, para investigar, en general, se trabaja con el artículo de investigación, o también llamado paper. Hoy vamos a introducir el abstract, o resumen, la introducción y la metodología, es decir, la sección de introducción y la sección de metodología. Bien, cuando hablamos del artículo de investigación, o del paper, en general estamos hablando de 10 o 20 páginas. En general es breve, 10 o 20 páginas, hay algunos de más páginas, de 40 páginas, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Esto significa que los investigadores deben condensar muchísima información sobre un estudio en este texto breve. Entonces, un estudio o investigación que lleva años de trabajo debe ser condensado en 10 o 20 páginas. Por lo tanto, la forma en que está redactado suele ser un formato un poco más complejo que si fuera un texto de inglés general. Hay distintos tipos de artículos. Los artículos cuantitativos, y a veces también algunos cualitativos, suelen seguir un formato típico, el formato que se llama IMRID, digamos, ¿qué implica este formato? Tiene que ver con la organización del material en cuatro secciones principales. La introducción, el método, los resultados y la discusión. IMRID. Estas son las secciones principales y habituales en un artículo de investigación. El texto del informe suele estar precedido por un título y por un abstract, lo que llamamos abstract o resumen, y al final están las referencias bibliográficas. Esto es la estructura de un artículo de investigación. En la primera página del artículo van a encontrar generalmente los siguientes subtítulos, y en este orden. Primero el título, el título suele condensar la información más importante de todo el artículo, el título es muy importante. Luego viene el abstract o resumen, donde se da un panorama general de los objetivos del artículo, de los resultados. Algunas veces también de las conclusiones. En algunos casos, hay una sección que se llama highlights, con algunos puntos importantes resaltados. Las palabras clave, las keywords, que para ustedes son muy importantes cuando realicen una búsqueda de artículos. Ustedes pueden introducir la palabra clave que tenga que ver con el tema, la temática que estén buscando. Y entonces así pueden filtrar artículos que sean de su interés o que estén relacionados a lo que ustedes están necesitando. Bien. En cuanto al título y el abstract. ¿Sí? El título y el abstract. Esperen que voy a correr acá mi pantalla. Bien. Tenemos aquí algunos ejemplos que ahora los vamos a trabajar. Identification of clinical and functional false risk factors among low bone density older women. El longitudinal study. Generalmente tenemos un título que condensa la información de lo que se va a tratar el artículo. Y luego de los dos puntos, suele darnos información acerca del tipo de estudio. Es decir, en este caso, esta investigación que intentó identificar bueno, ahora lo vamos a ver, pero algunos factores de riesgo y algunas cosas más. Sí, acá nos dice el propósito fue identificar, el tema fue los factores de riesgo, de caídas, de caídas, o sea, factores funcionales y clínicos, y la población dice among low bone density older women, es decir, la población investigada, han sido mujeres mayores o adultas con una densidad ósea baja. ¿Sí? Entonces, acá, en esta primera parte del artículo, ya tenemos el propósito, ¿sí? Que fue la identificación de estos factores de riesgo, tenemos la población, y luego de los dos puntos, tenemos el tipo de estudio que se utilizó para llevar a cabo la investigación, que en este caso fue un estudio longitudinal. Tenemos aquí otro título, otro ejemplo. Newer drugs to treat prostate symptoms are associated with increased risk of falls. Sí, aquí tenemos, no nos dice el tipo de estudio, simplemente nos cuenta el tema, que ahora lo vamos a ver uno por uno. Luego tenemos otro ejemplo. Raise an ethnic differences in health beliefs about lower urinary tract symptoms. Sí, tenemos otro, un poco más largo. The challenges of achieving person-centered care in acute hospitals. Luego los dos puntos, este sí me dice el tipo de estudio. A qualitative study of people with dementia and their families. Bien, y estos son los ejemplos de títulos con los que vamos a trabajar. El abstract, o resumen, como dijimos hace un ratito, es una breve descripción del estudio que se encuentra al inicio del artículo. Y que muchas veces, cuando hacemos una búsqueda en una biblioteca digital, en un repositorio, en una base de datos, muchas veces vemos el título, los autores, por supuesto, y solamente el abstract o resumen. Luego, para poder leer el resto del artículo, si los artículos son de acceso abierto, vamos a tener un link de conexión o un ícono que nos permite descargar el PDF, pero si el artículo no es de acceso abierto, no vamos a tener la posibilidad de leer todo el artículo. Solamente vamos a tener a disposición, de manera gratuita y pública, digamos, el abstract o resumen. Por eso es importante que ustedes, cuando realicen una búsqueda, verifiquen si el artículo es un artículo de acceso abierto. Para luego poder leer todo el artículo. Porque muchas veces decimos, acá encontré el artículo que necesito, leemos el abstract o el resumen, es lo que buscamos, nos interesa el tema, pero después, si queremos leer el resto de la investigación, tenemos que pagar para poder acceder a él. Los subtítulos más comunes en los resúmenes, en el abstract, suelen ser parecidos al resto de las secciones del artículo de investigación. Vamos a tener dentro del abstract, dentro de este pequeño resumen, vamos a tener el background, es decir, los antecedentes. Recuerden que el background o los antecedentes es todo lo que se sabe, o mucho de lo que se sabe, acerca de este tema, antes de esta investigación. Es decir, los investigadores hacen una búsqueda de la información, de los temas, de los artículos publicados, en relación al tema que eligieron para investigar, y presentan en el artículo, como una reseña de los antecedentes que utilizaron, como marco teórico, a partir de donde realizan su trabajo. Tenemos muchas veces el context, es decir, el contexto en el que se realizó la investigación, el purpose, el propósito, el objetivo del estudio, qué se propusieron investigar los autores, los methods, es decir, los métodos, la metodología del estudio, cómo se llevó a cabo, results or findings, results y findings son sinónimos, la palabra findings quiere decir hallazgos, y justamente los resultados son los hallazgos de una investigación, es decir, luego de investigar, luego de, por ejemplo, el estudio, las entrevistas, las encuestas, lo que se haya realizado, cuáles fueron los resultados obtenidos. Estos serían los resultados o los datos puros, es decir, de tal porcentaje de personas con demencia, determinada cantidad de personas, esos son los resultados o los hallazgos puros, el dato sin analizar. Luego viene, que no siempre está incluido en el abstract, las conclusions, es decir, las conclusiones, qué descubrieron o qué reflexionaron acerca de los resultados los investigadores, es decir, con los resultados obtenidos se llega a determinadas conclusiones luego de analizar los datos. Podemos tener dentro de lo que es context, el aim, es decir, el objetivo, aim u o objective, aim, objective, son sinónimos, quiere decir objetivo o meta, el design, es decir, el diseño, cuál fue el diseño de esta investigación, el setting, que es decir, el entorno, es parecido al contexto, el entorno en el que se realizó, por ejemplo, en un hospital público, por ejemplo, o en cinco hospitales públicos, patients or participants, los pacientes o participantes, a veces los participantes son determinado grupo de enfermeros o enfermeras, o a veces son equipos de atención de la salud conformados por diferentes profesionales, interventions, es decir, cuáles fueron las intervenciones realizadas, treatment, a veces en vez de intervenciones hablamos de un tratamiento determinado, the main outcome measure, es decir, la medida, la medición de el resultado principal, outcome, quiere decir, es el resultado, es lo que se descubrió, y como dijimos, results y conclusions, que la diferencia es que los resultados son los datos puros, y las conclusiones son los datos analizados. Bien, vamos a trabajar ahora con los ejemplos de los títulos que teníamos en el slide anterior. Si hacemos una división en bloques de lectura del primer título, estos serían los bloques que nos quedarían, identification, luego viene la preposición que queda fuera, luego clinical and functional false risk factors, luego la preposición among, que divide bloques, low bone density older women, los dos puntos que dividen bloque, y luego el longitudinal study sería el último bloque. Lo que les vamos a pedir es que si ustedes están mirando este video y no asistieron a la clase, detengan el video en esta instancia, y traten de realizar la versión en español de estos títulos. Luego de obtener su versión en español, sí pueden seguir adelante con el video para chequear, para verificar si su versión es parecida a la que les vamos a proponer ahora. Entonces, para el primer título, la versión en español sería identificación de factores de riesgo de caídas, caídas, clínicos y funcionales. Remember, recuerden que acá factors, es el sustantivo núcleo, y que los elementos que están antes son pre-modificadores de este sustantivo núcleo. Es decir, que estoy hablando de factores de riesgo de caídas, funcionales y clínicos. Es decir, lo que son funcionales y clínicos no son las caídas, ni tampoco los riesgos, son los factores. Sí, porque todos estos son pre-modificadores del núcleo factores. Identificación de factores de riesgo de caídas clínicos y funcionales, o funcionales y clínicos, entre mujeres mayores de baja densidad ósea o con una densidad ósea baja. Y luego el tipo de estudio, un estudio longitudinal. Bien, vamos a hacer lo mismo para el segundo título. Luego de dividir en bloques, Newer Drugs es el primer bloque, la preposición y el verbo quedan afuera, Prostate Symptoms, Are Associated With queda afuera, porque tenemos verbos y preposiciones, Increased Risks, es otro bloque, y Off la preposición queda afuera. Nuevamente, detenemos el video, hacemos nuestra versión y chequeamos con la que les vamos a proponer ahora. Los medicamentos más nuevos, Newer, tienen el sufijo ER, recuerden que cuando un adjetivo termina en ER, lo que tengo es un comparativo. Si New es nuevo, Newer es más nuevo. Estamos comparándolo con medicamentos anteriores. Entonces, los medicamentos o los fármacos más nuevos para tratar los síntomas de próstata o de la próstata, están asociados con o se asocian con, hoy vamos a ver la frase verbal en voz pasiva, pero les voy adelantando que esto es una estructura pasiva donde tengo un verbo be, seguido de otro verbo en participio, Are Associated, y en español tengo dos posibilidades. Hacer la traducción literal, están asociadas, o puedo utilizar el C pasivo, que tenemos en español y que en inglés no existe, y la versión nos quedaría se asocian, están asociadas o se asocian con un mayor riesgo de caídas. Increased risk, un riesgo incrementado o un riesgo mayor de caídas. Bien, vamos con la número tres, donde tenemos Race and Ethnic Differences, en el primer bloque, Health Beliefs, Lower Urinary Tract Symptoms, sería el último bloque. La versión en español sería Diferencias raciales y étnicas, o diferencias étnicas y raciales, en las creencias de salud sobre o acerca de los síntomas del tracto urinario inferior. Sí, nuevamente aquí tenemos un comparativo. Low, low, quiere decir bajo, si le agrego la ER, quiere decir más bajo, es un comparativo. Sí, pero hablando del tracto urinario, no se habla del tracto urinario más bajo, sino del inferior. Bien, luego teníamos otro que era un poquito más largo, donde teníamos The Challenges, un bloque, preposición queda afuera, y acá tenemos también un caso de ING, Of Achieving, es decir, preposición más ING. Person Centered Care constituye otro bloque, dividido del otro bloque por la preposición IN, luego los dos puntos que cortan bloque, la preposición OF, la preposición WITH, y el AND, que en este caso sí divide bloques de lectura, porque tenemos sustantivos núcleos de ambos lados. Y recuerden que AND a veces divide bloque, y otras veces no. En este caso sí, porque tenemos sustantivos núcleos de los dos lados. Bien, en español sería, los desafíos de lograr, Of Achieving, preposición más ING, en español nos queda con infinitivo, los desafíos de lograr, una atención centrada en la persona, en hospitales de AU2, Acute Hospitals, un estudio cualitativo de personas con demencia y sus familias. Equalitative Study, un estudio cualitativo de personas con demencia y sus familias, que sería otro bloque de lectura, porque tiene otro sustantivo núcleo. Bien. Acá en pantalla lo que tenemos es, la imagen del artículo de investigación, que tienen en el cuadernillo. Este artículo se llama, Care Left and Done, está entre comillas, porque es como una manera de decir, luego lo vamos a analizar. Care Left and Done, During Nursing Shifts, recuerden que shifts son turnos, Associations with Workload and Perceived Quality of Care. Acá tenemos qué tipo de artículo es, un artículo original de investigación, tenemos la información de que es Open Access, es de acceso abierto, con lo cual vamos a poder acceder a todo el artículo, tenemos luego los autores, recuerden que cuando teníamos estos numeritos, estos numeritos nos llevan luego a la información relacionada a los autores, que la tenemos acá, es decir, la afiliación, en qué lugares trabajan, dónde se desempeñan, qué títulos tienen, tienen un poco más de información acá, luego viene el Abstract, este es un abstract estructurado, un resumen estructurado, que tiene cada sección identificada, no todos los artículos de investigación son estructurados, hay otros que condensan toda la información en un solo párrafo, aunque la incluyen, incluyen el Background, el objetivo y todo, pero no lo tienen identificado como acá. Acá tenemos el Background, es decir, los antecedentes, el Aim, el Objetivo, Methods, la Metodología, Results, los resultados del estudio, y finalmente, Conclusions, las conclusiones. Todo esto luego se desarrolla en las, por ejemplo, 15 o 20 páginas que siguen. Bien. La actividad 20, lo que les propone, la actividad 20 del cuadernillo, les propone que, utilizando este artículo, lean rápidamente el título y el abstract, de este artículo de investigación, y respondan. Por un lado, cuál es el título de este artículo en español, el que leímos recién, cuáles son las secciones que componen el resumen, que ahí hicimos un repasito de las secciones, y cuál es el propósito de la investigación. Qué se propusieron los autores, qué se preguntaron los autores, al momento de empezar a realizar la investigación. Y en relación al propósito de la investigación, es decir, a la pregunta, a lo que se preguntaron, a qué conclusiones llegaron, o llegó el autor. Bien. Entonces, nuevamente, como en la actividad anterior, si ustedes están mirando el video, sin participar de la clase, y si no habían hecho, porque esto era la tarea de la clase pasada, si no habían hecho la tarea, detengan el video, traten de resolverla ustedes, y luego chequean sus respuestas. ¿Cuál es el título del artículo? El título del artículo, en inglés era este, nos va a quedar dividido en bloques de esta manera, y la versión en español de este título es, el cuidado dejado sin hacer, eso sería left and done, es decir, es el cuidado que no se llega, las tareas de cuidado que no se llegan a realizar. Entonces, el cuidado dejado sin hacer, o el cuidado sin terminar, durante los turnos de enfermería, dos puntos, asociaciones con la carga de trabajo, o con la carga laboral, y la calidad de cuidado percibida. Amperseed, quality of care. Recuerden que, en el caso de quality of care, es como una lectura especial, porque si yo siguiera la regla que les enseñamos, y dividiera en bloques de lectura acá, porque tengo la preposición off, pero, en este caso, si yo dividiera en bloques, me iba a quedar, la lectura me iba a quedar, asociaciones con la carga laboral, y calidad percibida de cuidado. En realidad, calidad de cuidado, es toda una idea. Entonces, acá, tal vez es mejor, en vez de dividir en bloques, tomarlo como una unidad de sentido, calidad de cuidado, que esta unidad de sentido, calidad de cuidado, está modificada por percibido. La calidad de cuidado, o percibida. Si no, les hubiese quedado calidad percibida de cuidado. No está tan mal tampoco. Bien. La segunda pregunta era, ¿cuáles son las secciones que componen el resumen? Bueno, un poco las adelantamos. Background, antecedentes, aim, objetivo, methods, los métodos de estudio, results, los resultados, y finalmente, conclusions, que son las conclusiones. ¿Cuál es el propósito de la investigación? El propósito, lo encontraban ahí justamente donde decía aim, el objetivo, la meta, el propósito. ¿Sí? Entonces, ese era, ahí encontraban la respuesta, y en español, decimos que el objetivo, es decir, el propósito, era examinar la naturaleza y prevalencia del cuidado, dejado sin hacer, por las enfermeras o los enfermeros, en los hospitales de servicios nacionales de salud de Inglaterra, y evaluar, es decir, eran dos los propósitos, to examine, and to assess. Sí, recuerden que en estos casos, el to no se traduce, porque está simplemente para mostrarme, que el verbo, que sigue, está en infinitivo, es decir, que el objetivo era examinar la naturaleza y prevalencia del cuidado, dejado sin hacer, por las enfermeras o los hospitales de servicios nacionales de salud en Inglaterra, y además evaluar si el número de episodios de cuidado perdido está asociado con los niveles del personal de enfermería, y las calificaciones de las enfermeras sobre la calidad de la atención de enfermería, y el entorno de seguridad del paciente. Y entonces dijimos, y evaluar o valorar, pueden haber puesto también es valorar, si, whether, que es un condicional que quiere decir si, si el número de episodios de cuidado perdidos, está asociado o se asocia con los niveles del personal de enfermería, Nurse Staffing Levels, y las calificaciones de las enfermeras sobre la calidad de la atención de enfermería, y el entorno de seguridad del paciente. Este fue el propósito de esta investigación. ¿A qué conclusiones se llegó luego de realizar la investigación? Esa información, por supuesto, estaba donde decía Conclusions, y tenemos aquí que las enfermeras o los enfermeres que trabajan, recuerden que Working es una ING, que en este caso funciona como postmodificador. ¿Qué enfermeras? Las que trabajan en ese lugar. Si entonces las enfermeras que trabajan en hospitales ingleses, informan que el cuidado es frecuentemente dejado sin hacer, o que el cuidado frecuentemente se deja sin hacer. El cuidado que no es suministrado, puede ser la razón por la que los bajos niveles de personal, de enfermería afectan negativamente la calidad y la seguridad. Los hospitales podrían utilizar una evaluación calificada por enfermeras de atención perdida como una medida de alerta temprana para identificar salas con personal de enfermería inadecuado. Inadecuado en el sentido del número, una cantidad inadecuada sería. Entonces, acá tenemos identificado con rojo, by which, dado que esta estructura es un poco más compleja. Si veníamos diciendo que el cuidado que no es suministrado puede ser la razón por la que, by which, o sea, la razón por la cual, podemos decir también, la razón por la cual o por la que, los niveles, los bajos niveles de personal de enfermería, pasamos ahora al tema nuevo, por así decirlo, que es el de la frase verbal en voz pasiva. Hagamos un breve resumen, de esto ya lo vimos varias veces, dijimos que había dos tipos de frases verbales, la frase verbal simple, que solamente tiene un verbo principal, uno solito, y la frase verbal compuesta, que es aquella que tiene, además del verbo principal, un verbo auxiliar o un verbo modal que la acompaña. En el caso de la voz pasiva, siempre vamos a estar hablando de una frase verbal compuesta, dado que para que sea voz pasiva, tiene que tener sí o sí el verbo by antes del verbo principal. No lo único, puede haber otras cosas, ¿sí? Pero para que sea voz pasiva, tiene que tener el verbo by, para decir, son realizados, fueron realizados, serán realizados. Y recuerden que el uso de la voz pasiva, que es bastante frecuente en los manuales, en el vocabulario técnico, en estructuras un poco más complejas, y en los artículos de investigación, se utiliza cuando no voy a mencionar, en esa oración al menos, quién es el que realiza la acción. Si yo digo, los enfermeros evaluaron rutinariamente sus tareas, ahí estoy diciendo quién realiza la acción. Los enfermeros evaluaron rutinariamente sus tareas. En esa oración, tenemos un ejemplo de voz activa, es decir, el que realiza la acción, los enfermeros, el verbo, es decir, la acción, realizar, y el objeto de ese verbo. ¿Qué es lo que realiza? Una evaluación. Ahora, si yo quisiera expresar la misma idea, sin decir que fueron los enfermeros, porque no sé quién lo hizo, porque ya lo mencioné varias veces, porque resulta obvio del contexto, si por el motivo que sea, muchas veces no se menciona quién es el que realiza la acción. Entonces, ahí voy a recurrir a la voz pasiva, diciendo que las tareas fueron evaluadas rutinariamente o son evaluadas rutinariamente. Entonces, no digo quién realiza la acción. Si quiero decir quién realiza la acción, también puedo, en esta estructura, agregándolo al final. Las tareas fueron o son evaluadas rutinariamente por los enfermeros. Entonces, veamos aquí las formas en las que podemos llegar a encontrarnos una frase verbal compuesta en voz pasiva. Como dijimos, va a tener siempre el verbo to be. Es realizada, son realizadas, serán realizadas, fueron realizadas. Lo que va a cambiar va a ser el verbo to be. El primer verbo, recuerden que siempre es el que me dice el tiempo verbal. La acción me la dice el último. La acción es realizada. Ahora, el verbo be me va a indicar cuál es el tiempo verbal de esa frase. Entonces, si el verbo es if, are o am, va a estar en presente. Si el verbo es has been o have been, va a estar en presente perfecto. Han sido realizadas, por ejemplo. Si tiene un verbo modal, si esto va a ser una frase verbal compuesta de voz pasiva con un verbo modal, maybe debe ser realizada, must be, perdón, maybe puede ser realizada, must be debe ser realizada. Luego tenemos la opción de was or were, que era el pasado, fue o fueron, y también el had been, que indica pasado perfecto. Habían sido o había sido. Esto siempre va a estar acompañado del verbo principal en pasado participio. Recuerden que el pasado participio no es un tiempo verbal, es un formato, es una forma de verbo. En español es adoído. Suele ser adoído. Hay algunos que son irregulares. Por ejemplo, no digo rompido, digo roto. Pero en general es adoído. En inglés, la forma habitual, en el caso de los verbos regulares, va a ser la ed. Por ejemplo, presented, learned. Y en el caso de los verbos irregulares, la forma llamada pasado participio corresponde a lo que llamamos la tercera columna en la lista de verbos irregulares. Ustedes saben que, además de que los tienen en el cuadernillo, en todos los libros de inglés, en cualquier página de internet, van a tener acceso a la lista de verbos irregulares en inglés. Estas listas están divididas en tres columnas. El infinitivo, que suele coincidir con el presente, aunque a veces lleva S, pero el infinitivo que suele coincidir con el presente, el pasado y el participio, que es la tercera columna. Sí, entonces, por ejemplo, para el verbo teach, que es enseñar, van a tener teach, taught, taught, es decir, el infinitivo, el pasado y el participio. Para el verbo give, que es dar, van a tener give, gave, given. Sí, entonces, para que sea voz pasiva, siempre tiene que tener alguno, no, estos dos elementos. Sí, el verbo to be, en cualquiera de estas formas, según el tiempo verbal, y el verbo principal, en participio pasado, es decir, ha doído. Fue realizado, será realizado, está siendo realizado. Bien. Entonces, como dijimos recién, el primer verbo indica el tiempo verbal de la frase, ya sean frases verbales compuestas en voz activa o en voz pasiva, siempre. Y tenemos aquí algunos ejemplos de frases verbales compuestas en voz pasiva. Sí, nuevamente, les vamos a pedir que, ahora les vamos a presentar, y después vamos a hacer la versión en español, y para esta instancia les vamos a pedir que detengan el video, resuelvan la actividad, y luego se autocorrijan con el video. Bien. Primero vamos a mirar las frases acá, antes de mirar toda la oración, las frases verbales. En el primer ejemplo tenemos must be directed. Sí, esto es una frase verbal compuesta, que está en voz pasiva, y que está compuesta por un verbo modal que indica obligación, must, debe, el verbo be en infinitivo que acompaña al verbo principal en la pasiva, y el verbo principal en participio pasado. must be directed, es decir, debe ser dirigido, o deben, porque efforts es plural, deben ser dirigidos. Sí, luego en el segundo tenemos has been acknowledged, tenemos un verbo auxiliar, otro verbo auxiliar, el verbo be, que también funciona como auxiliar, y el verbo principal en participio. Sí, entonces, ha sido, porque el verbo be está en participio, entonces también termina con ha doído, ser, sido, ha sido, reconocido, acknowledged, reconocido. En la que sigue tenemos más de una frase, can be undertaken, puede, verbo modal de posibilidad, puede ser realizada o tomada, ahora vamos a ver cómo nos queda mejor, are equipped, están equipados, and trained, y entrenados o capacitados. En este caso, trained viene de la mano del are que estaba antes, también constituye una frase verbal compuesta en voz pasiva, son o están equipados y capacitados. Bien, vamos a ver entonces ahora las versiones en español. Para el primer caso, luego de haber dividido en bloques y haber analizado la frase verbal, esta sería una posible versión en español. Con la creciente complejidad de las necesidades de los pacientes, los esfuerzos deben ser dirigidos, deben dirigirse o deben ser conducidos hacia o a, queda mejor, a permitir que el nivel de atención primaria de salud efectivamente desempeñe su papel sustancial en la coordinación de la atención. Recuerden que acá towards enabling es una preposición seguida de ing, con lo cual lo vamos a analizar con esa función en infinitivo. a permitir que, decimos nosotros, el nivel de atención primaria de la salud, y ahí lo que sigue. Bien. Número dos. La coordinación de la atención en torno a las necesidades de los pacientes, o alrededor a las necesidades de los pacientes, ha sido reconocida o se ha reconocido como una dimensión central de la integración que facilita la presentación de una atención integral y sin interrupciones. Comprehensive no lo vamos a traducir en este contexto como comprensivo, sino como integral, que comprende todo. Y en este caso para seamless hemos elegido la versión sin interrupciones. Ustedes por ahí lo buscan y en el diccionario les va a salir sin costuras, pero en este caso no sería sin costuras, sino sin interrupciones. Entonces, la coordinación de la atención alrededor o en torno a las necesidades de los pacientes ha sido reconocida o se ha reconocido como una dimensión central de la integración que facilita la presentación de una integración integral y sin interrupciones. La que sigue, que era la última, nos quedó dentro de la atención primaria de la salud el rol de coordinador de la atención puede ser asumido can be undertaken, puede ser tomado, puede ser asumido por profesionales que provengan o que vengan de diversos contextos incluyendo enfermería, trabajo social, fisioterapia y terapia ocupacional, as long as, recuerden que as long as es una frase que se analiza toda junta y que quiere decir siempre que o siempre y cuando, me indica una condición, siempre y cuando o siempre que estén equipados y capacitados que también podría haber dicho se equipen y capaciten en las habilidades necesarias, estén equipados y capacitados en las habilidades necesarias. Bien, si luego si tienen dudas, sé que estas oraciones eran bastante complejas, este artículo en general era bastante complejo, si tienen dudas pueden acercarse a las consultas presenciales o virtuales. Bien, ejemplos de frases verbales en voz pasiva, entonces, como para ir cerrando. En presente, ¿sí? Porque esto va a depender, cómo aparezca el verbo to be, va a depender, como dijimos, del tiempo verbal. Entonces, en presente. The prevalence of stress is associated with age, es decir, el verbo, perdón, el verbo is me indica que está en presente. La prevalencia del estrés está asociada con la edad o se asocia, ¿sí? Recuerden que si van a elegir utilizar la estructura del se, que en español es posible, pero en inglés no, tienen que tener cuidado que esa frase con se esté en el tiempo verbal correcto, ¿sí? Entonces, si la frase literal es está asociada, voy a decir se asocia, ¿sí? Voy a decir la frase con se también en presente. La prevalencia del estrés está asociada o se asocia con la edad. En pasado, most nurses reported that one or more care activity had been left undone due to lack of time on their last shift. Es decir, acá tenemos un ejemplo de una frase en voz pasiva en pasado, ¿sí? Porque el verbo have, recuerden que cuando aparece en pasado tiene la forma had, ¿sí? Pero lo que es importante recordar acá es que el verbo have funciona como auxiliar, porque está al principio de la frase. Cuando el verbo have es el verbo tener, un verbo principal, este va a estar al final de la frase verbal, ¿sí? Pero cuando está antes del último verbo, es decir, del principal, quiere decir que está funcionando como auxiliar. Y la forma correcta de traducir el verbo have como auxiliar no es tener sino haber, hubo, había, han, ¿sí? En este caso está en pasado. Entonces, la mayoría de los enfermeros informaron que uno o más, que una o más actividades de cuidado habían sido dejadas, es decir, el verbo haber en pasado que lo vamos a combinar con las actividades de cuidado. Entonces, habían. El verbo be en participio sido y el verbo principal en participio. Habían sido dejadas sin hacer, andan, no hechas, due to, recuerden que es un conector debido a, debido a la falta de tiempo en su último turno. Bien. En futuro, veamos un ejemplo en futuro. Many of the public health crisis will be exacerbated after the pandemic. Muchas de las crisis de salud pública serán exacerbadas o se exacerbarán luego de la pandemia. Es decir, acá tenemos will, que es un verbo modal que indica futuro, el verbo be, que es el que necesito para la voz pasiva, pero recuerden que el will no ocupa un lugar en la traducción, sino que se muestra en el próximo verbo, en el verbo ser, es decir, será o serán. Muchas de las crisis de salud pública serán exacerbadas o se exacerbarán luego de la pandemia. Y finalmente tenemos un ejemplo de pasiva condicional. Si más atención se prestara o si se prestara más atención en el trabajo, los errores serían evitados. Errors would be, nuevamente, el would no ocupa un lugar en la traducción, serían, lo muestro en el verbo ser, serían evitados o se evitarían. Entonces, si se prestara más atención al trabajo, se evitarían los errores o los errores serían evitados. Es importante recordar que en una oración condicional, que en inglés hay diferentes tipos de condicionales, hay una parte del verbo, en este caso, porque es una situación imaginaria, es lo que pasaría si se diera determinada condición. Entonces, en esta situación hipotética, en esta situación imaginaria, la condición que debería darse va a estar expresada en pasado, si se prestase, si se prestara más atención. No digo en español, no utilizo el pasado, aunque en inglés aparece el pasado, no digo si se prestó más atención, porque esto es una estructura condicional. En español no voy a usar el pasado, voy a usar el condicional, si se prestara más atención, o si se prestase más atención. Y el resultado que pasaría si se diera esa condición, va a estar tanto en inglés como en español en condicional, se evitarían errores, si se prestara atención, se evitarían errores. Bien, acá tengo, ah bueno, tengo lo mismo que hicimos recién, solo que una por una, está asociada o se asocia, habían sido dejadas o se habían dejado, se exacerbarán o serán exacerbadas, y si se prestara más atención, los errores se evitarían. Lo que pueden hacer es, si quieren pausar el video acá, que lo tienen escrito, yo las dije antes de manera oral, y volver a contrastar la versión de ustedes con la versión que está en pantalla. Bien, que tenemos aquí, me tapo ejemplos de frases verbales compuestas en voz activa, como para comparar un poco. Tenemos, en presente, sí, teníamos el ejemplo aquí que dice is facing. Fíjense que esto es voz activa aun cuando tiene el verbo be. ¿Por qué está el verbo be? porque esto es presente continuo. Está enfrentando, está afrontando. Luego tengo un ejemplo en pasado. Were working, estaban trabajando. Fíjense que acá tengo el verbo be también, pero los verbos que están al lado no son verbos en participio, como cuando era voz pasiva. Was faced, fue enfrentado. El último verbo tiene que estar siempre en pasiva para que sea pasiva. Si no está en participio, es decir, con ed, o la tercera columna, quiere decir que eso no es voz pasiva. En los ejemplos que tenemos acá estamos mirando oraciones con frases verbales compuestas que tienen el verbo to be, pero que no son voz pasiva, porque el último verbo termina con andoendo, con ing, no con ed, entonces lo voy a leer como andoendo, está enfrentando, estaban trabajando, en el caso del pasado, were working, estaban trabajando. En el caso del futuro, will reduce, reducirá, errores. En el caso del condicional, would have been, hubiesen sido, have es el verbo haber, porque funciona como verbo auxiliar, y este verbo haber lo voy a conjugar en condicional, porque antes tiene would, es decir, habría, hubiese, sido. Sí, entonces, aquí, sí, las vamos a analizar en detalle una por una, sí, detengan el video, dividan en bloques, para poder brindar una versión en español, que nos va a quedar más o menos así. El Servicio Nacional de Salud en Inglaterra, como muchos sistemas de atención médica en el mundo, está enfrentando una intensa presión para mantener la calidad y seguridad de la atención, brinda, para mantener la calidad y la seguridad de la atención brindada en los hospitales al mismo o menor costo que en años anteriores. En pasado, muchas enfermeras o muchos enfermeros estaban trabajando en las salas durante el periodo estudiado. En futuro, un mejor trabajo en un equipo multidisciplinario reducirá los errores. La prevalencia de los problemas del sueño habría sido mayor si la recopilación de datos se hubiera realizado durante el pico de una ola pandémica. acá nos quedó sin resaltar esta frase. Had taken part se hubiera realizado. Bien. Para dudas o consultas recuerden que tienen las opciones de virtual y presencial de tarea para la clase que viene les va a quedar leer desde la página 59 a la 61 del cuadernillo que tiene que ver con este tema que presentamos es la parte teórica del cuadernillo y resuelvan la actividad 21 que es un cuestionario sobre tiempos verbales. Esta es la tarea asignada para la semana que viene que terminen linda la semana. Muchas gracias. Tengo de compartir.